Yo soy Alejandro Juan, Clara es mi apellido, tengo 70 años, nací en octubre del 49 y bueno, soy un testimoniante, como hemos decidido con algunos compañeros llamarnos. El apellido Clara es toda una carta de presentación en mi izquierda. Mi papá fue mi familia paterna, fue un militante comunista, él llegó a estar en el comité central del Partido Comunista, cosa que yo, por suerte, no me fui antes. Entonces, yo era una especie de correo y adelante de mi papá cuando era chico. Él, aparte, fue miembro del Consejo Argentino por la Paz, fundador del Movimiento en Defensa del Petróleo, del Movimiento en Defensa del Patrimonio Nacional, como de Pana, digamos. Estuvo una larga actividad política ahí. Y de ahí quedamos marcados todos, digamos. Mi promedio en la federal era, tenía más de 10 centímetros de alto en cantidad de hojas. Entonces, cuando era chico, él me usaba de correo para llevar el diario del partido a otros compañeros. Entonces, era época corrobada, la libertadora y todo eso. Me acuerdo que en casa se quemaban papeles. Yo vivía en el hogar obrero. Entonces, eran caminatas hasta el incinerador a tirar papeles cada 15 días, ¿no? Para limpiar la casa. Ahí, bueno, quedé como... Ya quedé como introducido en ese mundo. Íbamos a muchas reuniones del partido. Mi viejo me llevaba... Mira, la primera manifestación que participé fue cuando vino acá Richard Nixon. Fue en el año 58 y se hizo una manifestación enorme por Callao y Santa Fe. Esa fue la primera actividad pública en la que participé. Y para mí era todo nuevo. Yo no puedo, digamos, cine, tengo imágenes en mi cabeza del gentío que había. Y había una consigna que era flaco, porque Frondizi, ¿no? A Nixon darle raje. Porque en ese entonces lo que estaba era todo el tema del movimiento del petróleo y que Frondizi traicionó. Entre paréntesis, mi papá fue asesor político de la campaña electoral de Frondizi en el tema de política energética. Y ahora, quiero decirte que a los 15 días, mi viejo en la casa de gobierno lo insultó debidamente a Frondizi. Porque él traicionó, firmó los contratos petroleros cuando el acuerdo era que no lo firmara. En ese momento era el punto crucial, el tema de la defensa del petróleo acá en la Argentina. Bueno, esto le costó un disgusto muy grande con el partido, con el señor, porque yo no lo puedo llamar compañero ni nada, por el estilo Vittorio Codovila, que era el secretario general del PC en ese momento, enviado por el estarilismo a través de la Tercera Internacional. Entonces, bueno, en casa se hacían reuniones. Yo tenía que ir a dormir a otro lado. Dormía con un olor a cigarrillo, del todo, porque siempre se reunían en casa. Así que estaba como inundado, ya impregnado de toda esa temática. Y ver a la gente, bueno, imagínate, fue una cosa muy llamativa, una cosa impresionante. Yo de esas impresiones tengo dos o tres en mi memoria. Una es esa que es la primera. La otra es el día de la segunda declaración de La Habana, en febrero del 82. Nosotros habíamos llegado, hacía muy poquitos días a Cuba. Y en ese momento, en la disputa que había con Estados Unidos, hacen una manifestación para hacer una segunda declaración de La Habana. Una segunda declaración. Una ya había sido hecha y la otra iba a ser la fidel en ese momento. Bueno, yo te digo que eso se te caía en los pantalones todo. Era una cosa de más de un millón doscientos mil compañeros en la Plaza de la Revolución. Y muchos de ellos en ese entonces, en las milicias revolucionarias, estaban todas armadas. Es decir, la gente iba a su trabajo y a su casa con su fusil en la mano. No hay que tener asignado. Bueno, en esa reunión, cuando Fidel grita, patria o muerte, que de abajo un millón doscientos mil, le contestamos, venceremos. Eso era también los pelos de punta. Era una cosa maravillosa. Eso fue absolutamente emocionante. Ese fue el segundo acto importante en mi vida. El otro fue el 25 de mayo del 73, cuando asume Cámpora. Yo viví en Uruguay en ese momento, pero me vine para no perderme esa reunión. En el medio del clima de golpe del estado acá, anterior al 73, y el de Bordaberri en Uruguay, que también era la fecha, con un clima de mucha tristeza, mucha pobreza en Uruguay, bueno, venir acá, eso fue una fiesta. Yo te diría que aún después no reconocemos, o no, según mi criterio veo, no podemos reconocer el nivel de alegría que había en el pueblo argentino. Yo nunca más, no llegó a ser como el de La Habana, pero era una alegría de la gente, canto, movilización, inclusive hasta el tiroteo que se armó en la esquina del Banco Nación, con los milicos en un momento dado, y la gente de Montoneros, saliendo desde al lado de la Catedral, para enfrentar, hasta que se fueron, dieron una barbaridad de la Armada esa. Esos son tres eventos importantísimos. Después hubo otro, digamos, pero ya de luchas, marchas universitarias, yo estaba en secundarios y militaba, ya ahí, en la Federación Juvenil Comunista, a la que ingresé cuando tenía 14 años, después que volvimos de Cuba. Duré hasta el año 68, en que me retiré por desacuerdos políticos con la dirección del partido, en la juventud comunista había una parte que era secundario, organizativamente estoy hablando, que tenía que ver con todos los que estábamos haciendo el secundario y afiliados para secundarios. Y otra era la organización barrial, que era la gente que tenía células partidarias en el barrio, que eran vecinos, obreros de fábrica, no había muchos, yo estaba en el barrio de Once, y entonces ellos tenían ese nivel de organización. Y después estaba lo que era el partido. Así que a mí me tocó como primera experiencia mía trabajar en secundarios. Yo iba al Nacional Mariano Moreno, y el barrio de Once era muy duro, por ejemplo, ahí estaba en gallego Fernández Palmeiro, Víctor Fernández Palmeiro, es un compañero que pasó por el Aero, estuvo en el Aero 22, dirigió el secuestro del avión para liberar a los compañeros de Trelew, que alcanzó a retirarse con la mitad de los compañeros, la otra mitad es la que fue masacrada. Y bueno, éramos muy cercanos. Estaba Daniel Vidón Chanal, que murió acá en la acera, también, estaba Miguel Orellana, estaba, bueno, había, había en este momento, no recuerdo, pero había más compañeros que todos murieron durante la dictadura. El gallego Palmeiro fue el que volvió acá, de Cuba, cuando salieron del Trelew, se fueron a Chile, y de ahí salieron a La Habana. Y él fue uno de los que volvió acá. Cuando vuelve, acá a Buenos Aires, organiza el atentado al almirante Hermes Quijada, que era un responsable de la Armada, que era el que había, este, convalidado el fusilamiento por parte de aquel capitán, que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba en la base. Y este gallego, con una moto, le llenó, le metió dos o tres tiros en el pecho y lo mató. Desgraciadamente, el chofer del almirante alcanzó a meterle un tiro en un pulmón al gallego. Y el gallego, que había estado muchas veces preso y torturado, pero a mansalva, pidió que lo llevaron a un a un domicilio y lo dejaron ahí porque él se negó a ir a un hospital porque no quería volver a estar preso. Fue de mucha estabilización esos tres, cuatro años que yo estuve ahí en la en la feria. Después de eso, yo entré en la Colima. Yo cumplí 20 años en el año 69. Así que estaba en la Colima cuando le dieron el golpe de Estado a Honganía. Entonces, en ese entonces vos quedabas libre de militar porque si estando bajo bandera te agarraban, te metían en cana, no tenías un fraor de problema, ibas preso. Así que bueno, se juntó todo eso. Cuando yo salgo de la Colima me voy a Uruguay a vivir por razones personales y ya cuando volví estaba estaba volviendo en 72 estaba muy alejado alejado y solo digamos de en relación a las relaciones sociales que tenía con compañeros y y demás. En Uruguay yo me casé con una uruguaya que tenía dos pibes y fui a trabajar allá como operario pero vivía en una zona ya suburbana de Montevideo en la parte de Colón que va para el camino a la paz y ahí era un barrio muy humilde vivíamos realmente en unas casitas obreras muy muy y ahí me hice amigo de una barra yo era joven amigo de una barra de chicos de ahí del barrio que tenía en su club volvíamos del laburo y nos juntábamos todos ahí a la tarde teníamos un equipo de fútbol el equipo de fútbol era los vascos se llamaba era de los colores tenían los colores de San Lorenzo y yo siempre fui hincha de San Lorenzo de toda mi familia de toda mi infancia así que me hice amigo de ellos y entre ellos había un compañerazo que digo era una cosa que me dan ganas de llorar porque era un muchacho él estaba en el movimiento 26 de marzo que era la línea política de Tupamaros no estaba en el enfrentamiento armado pero si estaba en toda la apoyatura política y demás barrial en apoyo a los a los familiares de los compañeros que caían detenidos de los Tupamaros nos hicimos muy amigos y había varios de ellos que siempre nos apoyaban hubo un un paro general contra Borlaverde contra el golpe de estado que dio Borlaverde nosotros salimos a poner clavos Miguelitos y a tirar bombas de estruendo y llenamos de clavos Miguelitos todo lo que era Colón la ruta para pinchar las las gomas de los de los colectivos hasta que nos corrió la cana eso era la noche casi campo era y después bueno manifestación una manifestación en el centro de Montevideo que nos dieron de palo nos corrió la policía pero no es una cosa así que también anduve anduve por ahí con nuestro compañero viejo el que tenía un hijo que estaba en el penal de libertad preso este compañero había sido un ex diputado del partido comunista uruguayo delegado sindical de Sudantech Sudantech tenía una planta en Colonia no sé si actualmente la tiene y nos hicimos muy amigos digamos así que ahí yo continué no es que yo rompí el contacto rompí el contacto orgánico siempre me reunió tenía amigos como ahora de la izquierda o un poco menos peronistas de izquierda este así que cuando volví continué me tomé contacto gente que yo había estado antes en el PC cuando viene el golpe yo quedé en contacto con un compañero sobre todo que me pedía reservar material estratégico en casa o a ver si venía a pedirme por favor que lo tuviera escondido en casa porque lo estaban lo estaban siguiendo y ese fue mi contacto con esa gente este que perduró hasta hasta que vino bueno hasta más más tarde digamos ¿no? con Perón y compañía y durante el golpe militar también los primeros tiempos era gente que estaba en el en el 22 de agosto que era una división del ERT que se había hecho y yo quedé en contacto con ellos nosotros nos vamos de acá de Buenos Aires a fines del año 61 nos vamos a Uruguay a Montevideo para de ahí tomar un vuelo a La Habana era un grupo de ciento y pico de técnicos argentinos con su familia el Che vino a una conferencia de la OEA en Punta del Este vino con dos aviones y nos dejó uno a nosotros porque nosotros estábamos ahí hacía como 15 días esperando para ir entonces nos dejó un avión para nosotros y él se quedó en Punta del Este que fue la última reunión que fue Cuba tengo entendido a Punta del Este entonces llegamos a La Habana yo creo que fue el 30 de 31 de enero yo tenía 13 años estaban en invierno ellos allá así que era un clima templado una vegetación unos paisajes preciosos dentro de La Habana y nos llevaron al hotel a La Habana Libre que nos tuvieron ahí tres meses hasta que nos dieron un departamento en un edificio como vivienda definitiva nuestra era un hotel que para nosotros bueno ahora son todos hay de eso pero en aquel entonces un hotel de la cadena Hilton con pileta de natación what qué sé yo de todo si alguno de ustedes fue a La Habana seguro que lo tiene que haber visto bueno y nos empezamos a hacer amigos de de los muchachos que trabajaban ahí los ascensoristas los custodios de la eran también trabajadores de ahí los de las milices populares que hacían revolucionarias que hacían guardia y custodiaban el hotel entonces nos comenta que cada vez que había un acto en la plaza de la revolución y que hablaba Fidel él venía después a comer ahí al hotel y logramos que nos dieran la el aviso de cuando llegaba Fidel imagínate miércoles y el día de de la segunda declaración que creo que fue el 2 de febrero nos volvimos al hotel para esperarlo a Fidel cuando llegamos los los ascensoristas nos llaman nos meten en un ascensor y nos suben al entrepiso que había un restaurante donde Fidel iba a comer así que fuimos estuvimos en la puerta del restaurante y ahí lo conocía Fidel después que terminó la primaria allá el Che había impuesto y quedó una cosa de reconocimiento había propuesto no impuesto había propuesto el trabajo voluntario voluntario entonces los primeros tiempos yo me iba con mi viejo y con el trabajo mi viejo estaba en el Instituto Cubano de Recursos Minerales después pasó al Ministerio de Industria donde fue asesor durante casi un año pero esa primera parte con el Instituto Cubano de Recursos Minerales íbamos a íbamos al corte de Caña los sábados y domingos y eso era una cosa que íbamos en los camiones digamos del ejército o del Instituto Cubano de Recursos Minerales íbamos una banda como 25 y compañeras compañeros por camión levantábamos a las 5 de la mañana cantando a cosechar Caña todo el día esto lo dejó como enseñanza el Che cosa que la gente respeta y rescata mucho el Che mismo ustedes habrán visto muchas fotografías del Che juntando una bolsa juntando cemento en una bolsa o poniendo un ladrillo levantando una pared en una obra o era uno junto con Fidel de los que tenía mayor cantidad de caña acostada por día ya se me dían arrobas como 756 o 55 arrobas que cosechaban estos dos cuando llegan las vacaciones yo termino la primaria llaman a ir a cosechar café en trabajo voluntario y yo fui con mi escuela digamos con la secundaria a la que iba a ir estuvimos tres días en un en un tren en vagones cañeros los vagones cañeros son con rienes en los costados no tienen paredes y ahí colgábamos una hamaca paraguaya estuvimos tres días hasta que llegamos a Santiago del Cuba ni te cuento bueno también en la hamaca dormí dos meses en la hamaca paraguaya ahí cambié mi contextura física porque en ese entonces ahí empieza el bloqueo esto era septiembre octubre del 62 yo estaba cosechando café calabazal de agua que es un caserío que aún hoy sigue siendo un caserío y está prácticamente igual que en aquel entonces esa era la parte más atrasada de Cuba pero había 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 un hospital ahí quirófano médico cirujano radiología laboratorio de análisis clínico sala de internación estamos hablando en octubre del 62 yo voy a cosechar café anduvimos por todos esos lados que anduvo que anduvo arriba del 3 llegamos a Camagüey una ciudad hermosa y después fuimos para para Santiago de Cuba y de ahí nos repartieron nosotros éramos 100.000 vergadistas cosechando café alrededor de 100.000 vergadistas pero tenían por toda la oriente la que entonces era una sola provincia que se llamaba la gente tenían que venir a a repartirnos los alimentos la comida la ración diaria y ahí se agrega el traslado de tropas a las zonas donde iban destinadas así que bueno ahí teníamos que salir nosotros a juntar casquitos de guayama es una fruta muy rica parecida al brillo pero más dulce unas bananas que eran enormes con eso comíamos y algún arroz que llegaba o bacalao seco que en algún camión trampaban y podíamos agarrar para nosotros y las demás brigadas que estaban en ese punto con nosotros ahí estuvimos dos meses bueno fue duro una experiencia porque estar arriba de una sierra con lluvia todos los días y nosotros para el payuca como éramos por ahí nos resbalábamos nos caíamos y como estaba todo mojado no tenía como frenar salvo abajo de la loma donde estaba después volvimos a La Habana tuvimos que caminar un montón ya estábamos sin zapatos con los zapatos rotos adelgazados unos cuantos kilos tal es así que yo llegué a mi casa mi viejo había ido a cosechar tomate creo y cuando entra le pregunta a mi vieja quién era yo porque yo no me conoció bueno a partir de ahí me fui a anotar para la beca que me la dieron a la beca y la verdad que fue una experiencia muy linda en un colegio también con un albergue éramos todos chicos y chicas con colegios mixtos la verdad que era muy divertido y entrañable ese fue el mejor año de mi vida el mejor año de mi vida cuando mi viejo decide venirse no sé por qué razón pero era medio chiflado entonces el Che le pidió a mi vieja que hable con él porque no quería que se fuera no quería perderlo a mi viejo no volví igual yo me quería quedar y había una familia que se quería hacer cargo de un médico argentino que se quería hacer cargo de mí pero no me dejaron cosa que lamento muchísimo yo ya tenía yo ya tenía mis propios antecedentes juntos a los antecedentes de mi familia el viaje a Cuba todo eso hacía que la familia mía esté totalmente escrachada yo tengo mi prima Mirta Clara ella estaba en Montonero su marido fue fusilado en Margarita Belén ella se salvó porque estaba blanqueada mi hermano también estaba haciendo militancia por otro lado se había metido por gente del FAL en una organización de izquierda y fue la base del del arma estilos lo agarran no lo agarran no lo detienen sino que lo captan con un compañero este compañero era la esposa de este compañero era Mirta Alonso de Guaravillo 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 el pibe chileno a Mirta la van a buscar después me van a buscar a mí yo la vi dos o tres días porque le pusieron un catre ahí en Campucha hasta que la metieron en el dormitorio para embarazadas ella estaba embarazada estaba como en seis meses bueno después que me buscan a mí quedamos una vuelta por Flores yo viví en Salguero y Guardia Vieja este vamos a la Valleja 1300 1300 1400 1400 ahí la levantan a Mirta de ahí vamos a buscar dimos otra vuelta fuimos a buscar un compañero de mi hermano de la secundaria acá en Burles 59 este y ahí arrancamos por Bartolomé Mitra hasta por alrededor ahí me hicieron agachar la cabeza en el Falcon y llegamos al fondo y volvamos a la izquierda bueno yo ya sabía dónde íbamos a parar bueno ahí este me suben al me bajan al al sótano me empiezan a interrogar los tipos con una valijita que tenía yo un portafolio con los tres laburos que tenía entonces yo lo que declaro es todo lo que los servicios de información y de la policía tenían sobre mí yo tuve tres detenciones la 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 tortura digamos yo era la situación porque ustedes tienen que pensar una cosa ahí no es que vos vas en cara y que vos sabés que otro puede dar cuenta de vos sabe de vos ahí vos sabés que nadie sabe dónde estás nadie puede dar cuenta de vos es decir estás solo en un momento que es dramático y traumático bueno me me llevaron engrillado esposado y con antifaz a cucha me dieron me dieron una cucha con el número 312 a partir de ahí yo era el 312 no te manejabas con nombre y apellido la cucha mía estaba justo en el ángulo de capucha en el que se ve para para la entrada capucha que en otro lado está la pecera y para el otro lado donde están los estaban los calabozos estaba Norma Rostito justo ahí yo veía para los dos lados disimuladamente porque no podías no podías mirar a la izquierda estaba Hernán Enríquez a mi izquierda esperá que me acuerden el nombre del compañero de la derecha Hernán Enríquez era un muchacho grande ya más grande que nosotros era abogado mendocino y del otro lado estaba Oscar Oscar Eduardo que era un pibe montonero bioquímico trabajaba en el hospital de Piñero lo echaron del hospital y bueno cayó ahí uno el 3 de 4 de marzo y el otro el 11 unos días antes a mí había un muchacho ahí en la esquina de capucha que el tipo estaba no sé que intentaba en terror porque se tapaba constantemente se destapaba nada más que para comer el sanguchito que no se volvía a tapar y a ese fue al único que le dieron picana en todo el tiempo que lo estuve había otro muchacho al lado que tenía causa por la compañía de monte y por monte chingolo y a él lo habían agarrado en Citibel él nos decía muchachos quédense tranquilos porque acá lo único que usan es picana y se aguanta perfectamente te dan dos veinte y una sola una sola punta a mí en Citibel me daban tres ochenta y hasta siete punta esos son son los datos que yo pude que yo pude recoger ahí la noche anterior a que me largaran viene y me dice uno de los de los verdes me dice reparate que te vas a bañar que te vas digo la flauta acá me limpia y entonces Oscar Oscar Eduardo la pucha digo me dice no no Alejandro estos no joden cuando te dicen que te van a largar te van a largar no te preocupes y me pide que le avise a los papás los papás de él vivían en una cuadra de la casa de mi abuela acá en Ángel Callar de Campichona en el parque centenario y a mí cuando me largan me aconsejaron irme fui a la casa de mi abuela que vivía una cuadra y media de lo de Oscar yo no le pude ir a avisar a los padres porque siempre te dejaban los tipos por las dudas parecía o aparecía algún amigo y terminaban levantándote en aquel momento si te levantaban en una esquina o en una calle era la forma más jodida de caer yo en el año 78 un año después pierdo todos los documentos entonces me voy a hacer la denuncia a la comisaría novena y cuando voy a buscar me dijeron que en una semana tenían la constancia la presentación porque en aquel momento si si encargaban tus documentos cualquier documento en algún lugar en algún robo alguna alguna cosa de esas ya te tomaban como sospechoso de eso por eso era importante hacer la denuncia para quedar desligado de eso bueno cuando voy a buscar la la constancia le dice el oficial que estaba de guardia señor usted tiene que ir a presentarse al juzgado porque el juez está pidiendo usted fue privado en su libertad y está pidiendo su paradero mierda otra vez yo había ganado un poco de confianza en cuanto a donde vivía otra vez a esconderse porque ahí movías el expediente tuyo de la policía y ya inmediatamente se empezaban a ocupar de vos así que me rajé a la mierda otra vez a vivir en un hotel escondido qué sé yo la vida fue más o menos así tratando de no andar tarde por la calle yo este trabajaba en la escuela de Bellas Artes en La Boca hasta las 11 de la noche y bueno era andar con 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 las manos en la parte de atrás todo el día viste para la noche que podía llegar a pasar algo a que te podías llegar a juntar otra vez a levantarte otra vez así que fue bastante problemática y aislado con un grupo de gente amiga de compañeros que sí me habían quedado que eran los que habían sobrevivido a la época del PC digamos que eran dos o tres nada más y en el 78 cuando pierdo el documento que estaba contando usted eso me voy a ver con una una compañera del del partido una que era periodista y conocida de Macera le digo mirá me pasó esto había me secuestrado el año pasado tuve una ESMA perdí todos los documentos ahora el oficial de la novena me dice que que vaya a a presentarme al juzgado que en el juzgado me iban a dar la la constancia nosotros no íbamos nunca solos a ni a la comisaría ni a un juzgado porque ibas y te dejaban encarado si querían tampoco íbamos los viernes porque si querían te dejaban encarado hasta el lunes entonces hablo con ella y ella me lleva a hablar con Antonio Sofía hijo este tipo a ese entonces era presidente de de la liga argentina por los derechos del hombre organización que era del IPC entonces tenía ahí la la oficina frente al al centro lujo ahí en esmeralda y entonces este me dice le explico me dice no andá tranquilo que no hay ningún problema ya se terminó esto de los secuestros estamos hablando de junio del 78 bueno yo le dije pero no te vas a la puta que te parió yo no voy ni en broma entonces estaba con un problema con abogados pero con un problema personal entonces los consulto con ella y una era amiga del juez el juez este García Méndez se portó muy bien conmigo él no entendía cómo me habían largado pero estuvo hasta el mes de noviembre organizando mi visita a declarar en el en el juzgado ya ahí tenés medio año que yo vivía en el aire yo de 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 huelavillo me entero porque yo trabajaba en el centro uno ahí en la poca cuadra de la ESMA y entonces todos los días de diciembre que se tomaba como el día de de los derechos humanos hacíamos un acto ahí y ese acto que creo que fue en diciembre del 2013 se pasó una película Padres se llamaba en un momento de la película Leo Oscar e Ila Alonso un cartelito que decía desaparecidos el 19 de mayo del 77 digo la puta pero ese es el mismo día que yo ahí la ubiqué a Mirta yo Oscar al marido no lo vi pero a Mirta sí la ubiqué y en la calle en la valleja y el cartelito lo presentaba el papá de 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 huelavillo este después me entero la historia de que la mamá de de Oscar huelavillo trabajaba en lo de un coronel y le pidió a ver si le podían encontrar a su nieto y se lo encontraron apareció tirado no tirado un vuelto en una abrigado no sé si en la casa cuna o en el en el hospital de Nib creo que en casa cuna pero yo de esto me entero por mi hermano cuando yo lo vuelvo que me dice que no Oscar este muchacho así la mujer eran amigos con lo cual vuelvo a confirmar que al que estaban buscando era mi hermano no no a mí tuvo que pasar que viera la película esa donde conocía el papá huelavillo este y hablar con una compañera psiquiatra que está en Lujoa compañera de trabajo pero que está en Lujoa que me convenció de que me presente a declarar que lo poco que tuviera para decir siempre importante y están los datos de estos compañeros que no se sabían dónde estaba figuraban en la lista de desaparecidos como que no no consta su presencia en el encuentro clandestino de detención bueno esos tres los rescatamos digamos así que no fue en vano pues yo decía por el poco tiempo que estuve este miércoles voy a decir me preguntaban a la hora de guerra me preguntaban qué organización estaba este era el primer lugar cadenco esto estaba todo con paredes la hecha trabicada una línea de columnas y hecha habitaciones digamos que cumplían distintas funciones y de acá lo que yo quiero destacar ahora lo que podemos ver son esa fotografía a mí me llama mucho reflexión por ejemplo esta compañera que es la misma que esta digamos las caras de sufrimiento son espantosos ese es el valor de esta fotografía o aquella compañera que está ahí en la punta en la fila del medio y la boceta la saco más terra más terra ilegal clandestinamente porque era más legal que lo que hacía en esto pero esto yo creo que es lo que simboliza este lugar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.